La Catedral de Valencia acogió la celebración de la Misa de Pontifical en honor a San Vicente Ferrer, patrón de la Comunidad Valenciana, en la que, como es tradición, cada año predica un religioso dominico, con un sermón en lengua valenciana. En esta ocasión fue el dominico Salvador Serralta, de la Comunidad de Santo Domingo de Torrent. En su homilía animó a los fieles a convertirnos y vivir una nueva vida de paz, fraternidad y justicia, y Cermanor, siguiendo las predicaciones del santo valenciano, con las que pretendía mover las conciencias para cambiar la sociedad a mejor. Durante su predicación, el religioso dominico también reflexionó sobre qué nos diría San Vicente Ferrer si predicara en la actualidad, ya que a pesar de la diferencia de siglos, los pecados que él denunciaba siguen estando presentes en nuestra sociedad. El padre Vicente, cuando se refería a los vicios que existían en la sociedad, era para demandar que aquellas personas reconeguen los pecados, demandaran los perdón, los convertieran y los santificaran. Y por todo esto, ¿por qué? Para cambiar la sociedad, para vivir en justicia, en paz, en germanol, que son los signos visibles del reino de Dios. La Eucaristía estuvo presidida por el obispo auxiliar de Valencia, Javier Salinas, ya que el cardenal Cañizares tuvo que desplazarse a Zaragoza para participar en la misa exequial por el eterno descanso del que fuera su obispo auxiliar en la diócesis de Toledo, monseñor Joaquín Carmelo Borovia. La jornada en honor a San Vicente Ferrer continuó con la procesión cívica desde el ayuntamiento hasta la Casa Natal del Santo, que finalizó con una ofrenda floral en la que participaron diferentes entidades vinculadas a San Vicente Ferrer en Valencia, entre ellos los altares vicentinos. Por la tarde tuvo lugar la solemne procesión general que este año cambió su recorrido por las obras en la Plaza de la Reina. ¡Suscríbete al canal!